La delegación territorial de la Cámara de Comercio de la República de Cuba en la provincia santiaguera denunciaron y rechazaron esta ley que atenta sobre todas las cosas contra el derecho a la vida del pueblo cubano. Esta ley realmente tiene todo el rechazo del pueblo cubano. Y como en su tiempo, en marzo de 1876, Maceo le dijo a los españoles que no nos entendíamos, nosotros hoy, los cubanos de hoy, no nos entendemos con esta ley del bulto. Es real que las medidas han hecho impacto, pero sin embargo continúa la solidaridad del mundo en apoyo con nuestro país. Y un ejemplo de ello es el desarrollo que vamos a tener en los próximos días de la inauguración de la Expo Caribe 2019, una feria comercial que hace 11 años no se desarrollaba en el país y ya tenemos la confirmación de más de 20 países. Ellos continuarán apoyando y defendiendo sus derechos e impulsarán más fortalecidos el comercio y la economía regional y nacional con la ciudad héroe. Desde Santiago de Cuba, Danay Martínez y Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.